De regreso a través de la pantalla de Fox Sports, así arrancó el partido entre el Herediano y el Real España, Salim Chartouni, Santiago Puente con el disparo de John Ruiz, pero buscaban el descuento en el global y en un tiro de esquina, Santi, mira. Así es, Getzel Montes la gana de arriba, mete el frentazo, corría el minuto cuatro y el central del equipo hondureño conseguía este remate picado que una vez que votó, se incrustó en el ángulo, se tiró al varado, no le llegó y así se empezaba a escribir la historia. Después, naturalmente Salim se vino una presión por parte del equipo tico que generó algunas cuantas ocasiones de gol. Este es el segundo disparo, el primero de Contreras, el segundo de Campos, pero la acción inmediata fue otra vez un remate de los hondureños con una pelota muy bien centrada de Flores para que en el remate Bernardes la pusiera por un costado. Pasaría un momentito de desastre para el equipo tico, Santi, Oscar y vendría esta. Tomaron otra vez el paso y el control del medio campo y tuvieron esta que pegó en el poste. Sí, muy buena de Anthony Contreras, después el intento de Chilena de Ruiz que pasa por un costado, este cobro también con bastante sentido por parte de Gerson Torres, el buen cabeceo defensivo ahí por parte de Carlos Mejía y seguían las situaciones. Esta se va a lamentar de no haber caído el gol porque sí, fue un remate a primer palo, ganando muy bien el primer palo, el cabezazo, pega en el poste y después no puede rematar Soto, terminó marcándose fuera de juego de Basulto, así las cosas, partido agradable en estos primeros 45. La palota es la mitad del gol y después la muy buena definición de Contreras, el brasileño hace un gesto técnico a lo brasileño, deja pasar la pelota y luego Contreras, primero muy buen control, ahí orientado y después cruza por completo a López. Es lo más brasileño que le he visto a Rocha en las dos presentaciones, el brinquito.